Búfalo Tom Vale, bien Hasta luego Voy atrasada en geometría Deseaba que estuvieras aquí Así que irás a ver a Búfalo Tom ¿Qué? Búfalo Tom He oído que actúan en el Pike Street Es decir, creo haberlo oído en algún sitio Ah, sí, pienso ir ¿Por qué? Por nada ¿Lo veis? ¿Qué os he dicho? Solo hay que preguntar a la que sabe Suenan casi como en el disco La verdad, no puedo creer que esté aquí Tengo tanto trabajo por hacer No ha venido Tengo tres exámenes la próxima semana Se ha ido a ver a Búfalo Tom Creo que ya podemos irnos Oye, Ángela No puedo creer que ya quieras irte Solo porque él no... Oye, está Ha venido Rayán Graff y esa chica rara que siempre va con ella Creo que no me ha visto todavía Está ocupado y pienso que... ¿Qué? ¿Y si está ocupado? ¿Qué? ¿No te dijo que os veríais aquí? Y si es así, ¿por qué no viene a ver? Porque ni siquiera me ha visto Está ocupado Pues entonces, vete Por favor Vamos Anda, ve tú Venga Hola Hola Oye, estás agobiando ¿Quieres jugar? Olvida Sé que ella te gusta ¿Te molesta admitirla o es que te cuesta tratarla decentemente? Porque, sabes, ella lo merece Y no va a esperarte toda la vida Tío, qué rara son, ¿verdad? Las dos Los domingos por la noche tienen algo especial que hace que te entren ganas de suicidarte Especialmente si te ha puesto en ridículo la única persona que amas de verdad Y tienes un examen de geometría Y tienes un examen de geometría el lunes Para el que no has podido estudiar Porque Brian Krakow tiene tu libro Y te sientes demasiado avergonzada para que te vean Y tu hermanita ha terminado todos sus deberes Lo que solo es capaz de hacer una niña tan sencilla y despreocupada como ella Mamá, papá, ya he acabado mis deberes Y el maldito programa 60 minutos que te hace pensar que tienes los días con tal Papá está en su clase de cocina, cariño Y el maldito programa 60 minutos que te hace pensar que tienes que hacer Y el maldito programa 60 minutos que te hace pensar que tienes que hacer